Me gustaría comentarte algunos aspectos importantes sobre los condensadores. Te has fijado que en las fuentes de alimentación, como esta pequeña fuente que tengo aquí en mis manos, observas que en esta fuente hay dos condensadores electrolíticos. El condensador grande es un condensador de filtro y el condensador pequeño también es un condensador de filtro que se pone a la salida. Pero además hay aquí otros dos condensadores más pequeños de mucha menor capacidad que te voy a explicar cuál es su función, pero con todo detalle. También observarás que en circuitos integrados digitales colocan también condensadores al lado de cada uno de los circuitos integrados. Estos condensadores que ves aquí en color lila, en color violeta, pues también se colocan al lado de los circuitos digitales, circuitos que van a trabajar en conmutación. ¿Por qué? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el circuito para ponerlos, para que no ocurra? Es decir, para evitar esos efectos no deseados. Bueno, pues todo esto te lo voy a explicar, como siempre, con todo detalle. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, pues en una fuente de alimentación, el primer componente que nos encontramos, como ya te expliqué, era el transformador. En una fuente de alimentación lineal, una fuente de alimentación sencilla de construir. También colocamos ahí un fusible, el secundario del transformador y luego, como siempre, vamos a rectificar esta onda y para ello colocamos un puente rectificador. Bien, si aquí tenemos, si aquí queremos el positivo, pues sabemos que los diodos debes de conectarnos ahí, es decir, esa flecha del diodo apuntando hacia el positivo y luego, aquí, enfrente, en la misma dirección y en la misma dirección, ¿vale? Así. Y de este terminal, obtendríamos el terminal negativo. Bien. Entonces, la señal que tenemos aquí, si medimos aquí, la señal que tenemos es una señal alterna rectificada, es decir, esta señal, ¿vale? Dibujamos ahí dos ondas, ya que, fíjate que aquí tenemos una tensión alterna y al rectificarla tenemos dos semiondas positivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es colocar, como siempre has observado, un condensador electrolítico, porque necesitamos un condensador de gran capacidad y los electrolíticos son los que mejor capacidad tienen. Entonces, fíjate que este condensador, como ya te expliqué, se va a cargar a la tensión máxima y luego, como la tensión que le estamos aplicando disminuye, el condensador lo que va a hacer es descargarse hacia la carga. Aquí, evidentemente, lo que colocaríamos sería un regulador, por ejemplo, 78-12, para tener 12 voltios a la salida. Entonces, ese condensador se descargaría hacia ahí, hacia el regulador. Bien. Luego, lo que estamos observando es que le vamos a aplicar una tensión mayor de la que tiene, por lo tanto, el condensador se carga. Y cuando el condensador se carga, lo que hace es que circula una corriente por ahí, hacia el condensador, ¿vale? Hacia ahí. Es decir, este sería el positivo o negativo, y cuando sea la otra semionda, pues circularía una corriente por aquí. Vamos a colocar en otro color, por ejemplo. Y circularía del positivo, saldría una corriente por ahí, iría al condensador, y luego, por aquí, retornaría hacia el negativo. Entonces, ese condensador, lo que está haciendo es cargándose, y cuando se carga, observa que los diodos conducen. Pero, cuando se descarga, no se puede descargar hacia ahí, porque los diodos se lo están impidiendo. Entonces, siempre se descarga hacia la carga. Luego, los diodos solo van a conducir cuando el condensador se carga. Bien. Con lo cual, estamos observando que aquí tenemos una tensión continua variable, que va a tener una variación, va a tener una oscilación, y esa oscilación la llamamos tensión de rizado, y va a tener un valor pico a pico. Y como ya te expliqué, esa tensión de rizado pico a pico va a depender de la intensidad que vaya a suministrar por aquí el circuito, el condensador, dividido de dos veces la frecuencia de la red. Aquí en España tenemos 50 hercios, ¿vale? Esta señal se repite cada 20 milisegundos, pero aquí la señal, al rectificarla, se repite cada 100 milisegundos, perdón, cada 10 milisegundos. Es decir, esta frecuencia es de 100 hercios, y esta frecuencia es de 50 hercios. En América, los países que tengáis 60, pues aquí 60, aquí 120 hercios. Y multiplicado por la capacidad del condensador. Capacidad del condensador en faradios. Esa es una expresión aproximada, aproximada, de cálculo, para hallar la capacidad del condensador de filtro. Bien. Pero quiero explicarte algo que no sé si sabrás. Porque esta señal que se está repitiendo y que tiene una frecuencia, esa señal se puede descomponer, se puede descomponer en una tensión continua constante. Más una señal alterna senoidal, cuya frecuencia es 100 hercios. Cuya frecuencia es de 100 hercios. Los 100 hercios de esta onda que se está repitiendo. Más una serie de múltiplos de frecuencia, como 300 hercios, 500 hercios, etc, etc. Y de amplitud, y de amplitud más pequeña. Esta es tres veces mayor que esta, por lo tanto, en este periodo de tiempo, tendríamos tres ondas. Y tendríamos una señal así, etc, etc. Y otra señal de 500, de menor frecuencia. Y todas esas señales, la suma de todas esas señales, resultaría esta señal de aquí. Esta señal que tenemos en extremos del condensador. Bien, entonces, el condensador a estas señales senoidales presenta una impedancia. Y lo que queremos es que esas señales alternas se cuelen hacia masa y no pasen hacia allí. ¿De acuerdo? Entonces, este condensador quiero que presente una impedancia pequeña para que la señal alterna, cuando venga por aquí, se vaya a masa. No pase a la A. Y solo pase hacia allá la componente continua. Pero claro, el condensador no es ideal, no es infalible, y siempre se nos va a colar parte de esta señal, parte de esta, etc, etc. Y por eso tenemos aquí esa ondulación. ¿Qué es lo que interesa? Que la capacidad de este condensador sea grande. Pero tampoco sin pasarse. ¿Por qué? Porque cuanto más capacidad tengamos, cuanto mayor sea esta capacidad, el tiempo en que va a cargarse el condensador, este tiempo de carga del condensador, va a ser más pequeño. Es decir, el tiempo de conducción de los diodos va a ser más pequeño. Y como hay que aportar la misma intensidad de corriente, pues por aquí, por los diodos y por el transformador, por aquí y por aquí, vamos a tener picos de corriente en este instante. En este instante, como ya te expliqué, es cuando tenemos esos picos de corriente que van a hacer que cargue ese condensador. Entonces, claro, esos picos de corriente los tienen que soportar estos diodos. Si pongo un condensador demasiado grande, esos picos serán demasiado grandes y los diodos pueden cascar, pueden romper. Cuidado. Bien. Pero, pero, pero... Claro, para frecuencias altas, este condensador no se comporta como pensamos. ¿Por qué? He aquí una cuestión muy importante que no sé si sabrás. Y es que un condensador real se puede representar por una asociación de componentes ideales. Mira, podríamos descomponerlo en un condensador ideal, ¿vale? En paralelo con una resistencia. ¿Y esta resistencia qué representa? Representa la resistencia del dieléctrico. El dieléctrico es un aislante, pero no es un aislante perfecto. Aquí va, el dieléctrico tiene una resistencia. ¿Será grande? Por supuesto que será grande. Pero hay una resistencia. Bien. Y luego, los condensadores, las armaduras, como ya te expliqué, tienen unos cables que nosotros tenemos accesibles. Y esos cables, esa conexión, pues presenta una resistencia. Y también, ojo al dato, una autoinducción. Y el otro cable, lo mismo, presenta una resistencia y presenta también una autoinducción. Que ocurre con los condensadores electrolíticos, que a medida que va aumentando la frecuencia, recuerda su reactancia, 1 partido de 2pi, por la frecuencia y por la capacidad. Y ahora, a medida que aumenta la frecuencia, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que como esto aumenta, esto tiene que disminuir. ¿Vale? Si aumenta la frecuencia, si aumenta el denominador, disminuye la reactancia. Si, pero eso es en teoría. Porque en la práctica, en los condensadores electrolíticos, al aumentar la frecuencia, esta reactancia disminuye. Si, esta impedancia disminuye. Vale. Pero, esta reactancia inductiva aumenta. Por lo tanto, ya no podemos seguir diciendo que para frecuencias altas, la impedancia de este condensador es muy pequeña. No. Porque el efecto inductivo aparece y ya no podemos decir lo mismo. Es decir, que llega un momento en que esta frecuencia, ya que la inustancia va a presentar una impedancia y va a neutralizar a la impedancia del condensador. De tal manera que estos condensadores electrolíticos no se comportan bien a frecuencias altas. Por ejemplo, para los ruidos, que son frecuencias elevadas. Por eso, hay que colocarles en paralelo otro tipo de condensador cuyo efecto inductivo sea más pequeño que los electrolíticos. Y ahí vienen los condensadores de papel, los condensadores cerámicos, cuyos efectos inductivos son menores que los condensadores electrolíticos. Por esa razón, se ponen estos condensadores para que eliminen esas frecuencias altas. Porque estos no las van a eliminar. Que quede muy claro. ¿Vale? Estos condensadores se encargan de eliminar, echar a masa las frecuencias elevadas. Esos ruidos, esos parásitos. ¿Vale? Esas frecuencias altas. Porque esto, realmente, como aparece un efecto inductivo, pues ya no va a presentar una impedancia baja a frecuencias altas. ¿Sí? Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste, puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello, puedes hacer clic directo aquí, en este enlace, a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados, según los voy subiendo a YouTube. Y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo. De electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero, instalaciones frigoríficas, etc. Y, cuestión esta, muy importante, si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme y, importante, activar las notificaciones y activar aquí todas, para que cada vez que suba un vídeo, YouTube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También, si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores, debes hacer aquí clic en unirme. Y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que YouTube te va indicando. Tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal. Por otro lado, como te comentaba antes, en los circuitos integrados, en los circuitos integrados digitales, pues los cables, las pistas de la PCB, esas pistas, esos cables, presentan una inundancia, presentan una inundancia. Y, por lo tanto, ¿qué es efectos? Aquí tendríamos una alimentación de 5 voltios y este circuito integrado, normalmente, me dicen que lo tenemos que alimentar con 5 voltios y una variación de un 5% como máximo, entre 4,75 y 5,25 voltios, ¿vale? Porque si no, no funcionaría correctamente. Bien, este circuito integrado, o todos los que podamos alimentar con estos 5 voltios, lo que hacen es que se produzcan variaciones de intensidad, porque ellos van a trabajar en conmutación, los transistores internos, al corte, a saturación, al corte, a saturación, intensidad, no intensidad, intensidad, no intensidad, y, entonces, esas variaciones de intensidad, ¿qué ocurre? Que al circular por una bobina, por una autoinducción, generan, ¿qué generan? Picos de tensión. Y esos picos de tensión hacen que la alimentación de este integrado salga fuera de rango, es decir, que esté por encima de los 5,25 o por debajo de los 4,75. Y esto hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita el eliminar picos de tensión? Efectivamente, con condensadores. Y entonces, se colocan condensadores lo más cerca posible de ese circuito integrado, entre VCC y GND. Entre los terminales de alimentación, se colocan ahí condensadores que pueden estar entre 10 nF y 100 nF, ¿vale? Y, ¿qué es lo que hacen estos condensadores? Pues eso, eliminar los picos de tensión. Los condensadores son amortiguadores para la tensión, evitan picos de tensión, pero, claro, producen picos de intensidad los condensadores, cuando hay variaciones de tensión. Y las bobinas, lo contrario, las bobinas producen picos de tensión, cuando hay variaciones de intensidad. Entonces, los dos componentes se complementan. Y por eso, verás, en los circuitos integrados, condensadores cerámicos, o condensadores de papel, o condensadores que se comporten bien para frecuencias altas. ¿Por qué? Porque estos circuitos integrados trabajan a frecuencias de conmutación de nanosegundos. Y, por lo tanto, eso corresponde a frecuencias de megaherzios, frecuencias altas. Y los condensadores que mejor se comportan no son los electrolíticos, son los condensadores, como ya te dije antes, de cerámicos, de papel, etc. ¿Vale? Así que, estas características son las que tienes que tener siempre en cuenta a la hora de ver un circuito y darte cuenta de qué funciones cumplen cada uno de los componentes. Pues nada, llegamos hasta el final. Agradecerte que hayas aguantado el vídeo hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo nuevo, porque estamos en continuo aprendizaje. ¿Vale? Así que nada, darte las gracias y la próxima semana más. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!